Yo considero que la ley debe ser más drástica. Cuando la dirección provincial, bajo la responsabilidad de la doctora Edubige Chara, toma preso en infracción a una persona que se encuentra envenenando los ríos, aquí los jueces deben ser más drásticos. O sea, aún teniendo los medios de prueba, hay veces se alega no tener suficiente evidencia. O sea, que han pasado casos que le han llevado la evidencia y aún con la evidencia han declarado correccionar el caso. Debe criminalizarse eso y mandarse, criminalizarse el hecho, y mandarlo aunque sea 10 años en la cárcel de Pedro Santana. Eso es usted porque es biólogo y cuidador del medio ambiente. ¿Qué le importa el medio ambiente? ¡Toma, Adela! Digo, dicen algunos, por eso queda corta, no saben. Está aquí la doctora Edubige Chara, director de la policía del medio ambiente. Y gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a usted por la invitación. No, usted sabe que siempre voy a venir aquí. Doctora Cuente, me estaba hablando aquí con el ingeniero Silvestre y el ingeniero Álvarez. ¿Alguien dijo Álvarez? ¿Alguien dijo Álvarez? Yo le estaba llamando mal durante toda la entrevista. Herrera, ingeniero Herrera y el ingeniero Silverio. Estamos hoy aquí en la peluquería, en nuestro estudio, en nuestro amplio, Omar Silvestre, en la dinastía. Y había otro, aquí estaba Pico casi ahora. Doctora, cuénteme, ¿qué te pareció hoy esa jornada? Este es un artista que está creciendo en 35 mil árboles. Urla, cuatro millones de 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 millones. Es un artista que es muy ambicioso. Es un proyecto para, nada, las veces es decir, nos lo buscamos un estudio de verdad, reestructurar nuestra naturaleza en todos sus componentes nuestros aguarios, biomas, chaparrales, zonas de llanuras, dunas, todo el mundo porque aquí está todo semiditruido en materia medioambiental nosotros nos adherimos en hilación a ese proyecto que ustedes tienen tan hermoso de regresar el verde sí, nosotros, tengo que decirle que recién porque lo que te dije es 12.000 pero son 16.000 a la fecha, es que el municipio de Michi sí, que se han plantado, la de hoy se terminó y se concluyó y claro, nosotros nos sentimos regocijados porque no cumplimos la meta del día de hoy pero sí, cuando tú obtienes más de un 85% de una meta, pues yo creo que tú sale victorioso al que yo le esté echando el día con una asada en la loma si me votó a las 2 de la tarde tiene que pagarme el día completo el 85% de ingeniero se logró la meta sí, 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 se logró la meta y logramos tener a la fecha 25.400 plantas eh, doctora, la colaboración de instituciones y de personalidades en tiendas e instituciones que tienen que ver con su área verde, como el bloque de cacao, la asociación de ganaderos ganaderos de manera particular ha recibido apoyo, no lo ha recibido, no lo han invitado a usted nosotros sí invitamos, Alberto Payán está de viaje pronto vamos a tener una reportación ex presidente de la asociación de ganaderos y muy interesado siempre por reportar Alberto Payán, Otego, Lucas Mazara son personas que siempre vienen preocupadas por el medio ambiente ¿Usted quiere decirle a Luis Inigo? Sí, quiero ayudar a la doctora en ese aspecto yo le quito ayuda de que quizás ella como funcionaria del gobierno mi directora de medio ambiente quizás sería algo un poco difícil decirle pero yo tengo que decirlo tú sabes que el inicio de la jornada que se inicia hoy por ordenanza al señor presidente llama a todas las instituciones públicas y privadas a que hagan este día un inicio de esa jornada de reforestación y como tú tuviste que observar hoy estuvimos en el monumento de la batalla de Paliucado y apenas estuvieron la dirección del medio ambiente la agricultura y la comandancia del ejército o sea, eso quiere decir que la dirección del medio ambiente aquí en el Seibo no tiene el apoyo de las otras instituciones públicas y hay que decirlo públicamente para que el presidente se dé cuenta de eso no, pero eso, tú dices que yo no quizás yo no lo diga porque soy directora yo sí lo dije en un programa que termino de salir bueno, yo lo digo realmente a mí me duele eso es un asunto no, pero que no, eso no tiene nada que ver pero van acá pero que si no lo apoyan, no lo apoyan pero vamos a decir que lo apoyan sin apoyar no, pero es que no es solo a mí también agricultura se siente así los agrónomos se sienten así desamparados también, ayer yo estuve en una inauguración tengo relaciones no es fácil tengo muy buenas relaciones ayer estuve en la inauguración de la escuela la primera escuela del ESTE en el Politécnico del Instituto Santa Cruz y hoy me siento bien porque ayer yo no vi la participación tampoco de los jefes supremos no, no, no eso es a todas las instituciones que no sean puertas por esa persona el presidente va a tener que tomar cartas en ese asunto el igual que no hizo hoy eso es raro va a tener que tomar cartas el presidente llegó yo lo que tengo es un pañalito y no me va a dar para el día me encanta bueno es verdad es verdad los sectores aquí que se deben apoyar la reforestación al contrario pero ven esto para acá 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 la destruyen ven esto para acá 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 está aquí también un ex cuando se nos llamaba alcalde se llamaba al síndico un ex síndico del municipio se llama al lado de una dama que trabajamos no ella conmigo ni yo con ella sino junto se nos llevaba muy bien y seguimos llevándonos bien Alfredo Cordones ságalo a buscar así es Cordones que le dice todo el mundo está aquí también con nosotros Alfredo es un ex alcalde ex regidor del municipio y actual precandidato regidor también por el opositor al oficialista partido de la liberación dominicana entiéndase el partido revolucionario moderno y que bueno que bueno que se amplía verdad este programa que va a estar candente este fin de semana es Omar Silverio muy bueno Omar se siente tú de hoy si puedes poner la carita feliz que dice me siento bendecido en actualidad se lleva un fin de semana desde la peluquería doctora pues bien entonces no pudieron completar la jornada hoy ¿cuántos árboles faltan por plantar de la meta del monto global que se va a sembrar en el Seibo? la meta son 55 mil durante el mes ok pero nosotros tenemos un gran equipo que gracias a Dios lo hemos podido mantener con las regadas tratamos trataremos de cumplir la meta en su totalidad a finalizar octubre ¿con los guardias? sí, sí no oye pero aquí hay instituciones que tienen 60 y 70 empleados que pueden ayudarla también a cobrar pero para apoyar eso no aquí hay que va a sembrar esa mata en la guardia medio ambiente en la guardia porque no puede decir que no y agricultura porque lo lleva y van medio ambiente en la guardia sí, pero cordón de Carhuac pueden mandar todos los lavadores no, no yo me siembro también porque es una cuestión del gobierno también es una cuestión de la nación con mi amiga con mi amigo al amigo no lo conozco pero ya es amigo suyo no, lo están poniendo ahí como es Omar, amigo coche, tú sabes que también se deben de tratar de invitar a las instituciones llámese grupo comunitario y junta de vecinos invitándolos para que sean y tomen parte en lo que es ese gran objetivo que es favorable para todos nosotros así es bueno doctora la verdad que nosotros la felicitamos la felicitamos por un lado ¿cómo se dice? por el hombro del lecho la felicitamos y por el hombro izquierdo casi hasta la lamentamos porque yo sé que si que si usted tenía que cumplir una fuerza de 5 caballos de fuerza de trabajo ahora va a tener que cumplir como 60 porque si no tiene apoyo usted va a tener que hacer el trabajo mientras hay voluntad hay fuerza hay fuerza así es doctora dígame en cuáles de las secciones del seibo también se va a reforestar hay quejas en las secciones hay lomas en candelaria en arroyo grande en la cuchilla en el cuello que han sido fuertemente deforestadas que necesitarían sentir la mano amiga del ministerio de medio ambiente y sentir un poquito de los beneficios que va a aportar a nuestro subsuelo esta gran siembra de árboles usted piensa que se yo mandar algunos árboles para alguna de esas comunidades también bueno yo solicité unos técnicos al ministerio que van a venir pronto a hacer una evaluación en la zona que han sido deforestadas entonces después de ahí cuando se tomaremos las decisiones de se recolectar las cuencas de los ríos que le ordenen esta propiedad y la cordillera bien doctora yo sé que el tema principal hoy es esa de los siembra de los árboles pero realmente es una represalia política de la directora de medio ambiente apresar que se yo incautar 4, 5, 6, 10, 20 la cantidad que sea de cerdo que los están criando en el casco urbano porque cada vez que medio ambiente se lleva incauta dos o tres cerdos que los crían en lugares inadecuados dentro del casco urbano lo que dicen es que usted tiene una represalia que el gobierno tiene una represalia en contra de los criaderos y más cuando son de crianzas de personas que son militantes de partidos opositores del oficialista partido de la liberación dominicana fíjate que es una política una campaña que tenemos dos años y algo que venimos diciendo de que deben de sacar los cerdos dentro de la ciudad y fuera de las aguadas o sea que no porque tú vivas en el campo puedes tener cerdos a la orilla del río ni al lado de la cañada porque la cañada desembocan en los ríos pero es que la gente tiene que criar doctora y si lo que pueden criar un cerdito para mantener sus niños sí porque aquí todo se estima de que un padre de familia puede violar la ley puede llevar a ser más roja que haremos todo porque un padre de familia lo que pasa lo que pasa es lo siguiente continuando con lo que dice la doctora bueno el panel se ha incrementado que hay que levantar la mano la exposición de la doctora el cerdo es un subcropa o sea se alimenta de 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 alimentos de desecho contaminante gracias por traducirlo es transmite una serie de enfermedades que son al tener fisiológicamente tanta adaptabilidad a los seres humanos él la él tiene la triquina y tiene una serie de bacterias de bacterias que son transmitidas a los seres humanos o sea los desechos contaminantes producidos por la posilga porque son elementos podridos en estado de composición son causantes de enfermedades por eso hay que sacarlo de la ciudad dentro de la ciudad oyeron que no es por represalia ni por un antojo le doy echarla tampoco porque cerdo es el que cría cerdo dentro de la ciudad donde le caen esos elementos contaminantes a la zona de agua a la zona entonces provocando enfermedades no hay que a veces esos residuos a veces van a afluentes de agua que la gente lo consume esa agua también hay otra cosa con relación a eso puede haber una persona que diga ¿por qué me lo quitan a mí y a Pedro no? o a Juan si esa persona entiende que es a él y a Pedro no porque denuncia a Pedro que es verdad automáticamente llega la denuncia a la oficina del medioambiente nosotros iremos y lo incautaremos y haremos lo que haya que hacer con los seres bien entonces se va a hacer el estudio doctora y doctora no me dijo nada de los pescadores es un tema muy importante aquí en el Seibo el tema de los pescadores porque aquí todos los días andan gente con cubetas de tilapia llenas de tilapia de guabina de Dajau que la sacan de los ríos a pesar de la sequía estacionaria todavía en la que estamos y de Jaiba ni se diga doctora lo que nosotros no encontramos con esas personas ya eso es un poco complejo porque la mayoría también las pescan de noche y eso doctora como va el decomiso de maderas siempre la gente está tumbando sin permiso a veces hemos visto que allá en su área de patio de la sede de medioambiente aquí hay mucha madera decomisada como va eso se ha recuperado alguna madera en estos días o la gente no está cortando árboles si, si la gente no coge cabezas nosotros incautamos unos 800 miles de cabezas que han pasado esta semana y con una denuncia gracias a Dios nos llamaron y nos dieron la información de que había una madera en un punto inmediatamente enviamos pero no vimos con la persona que iban a recogerla ni con los depredadores a Juan con lo que la cortaron pero si que bien bueno doctora por último quien otra visita que llegó el programa hoy bueno tenía algo para último pero se me fue con la madre y trajeron ustedes ¿quién es que está y Germán? ok no pues creo que vamos a terminar porque se me fue honestamente pero nada quiero recordarle a toda la gente que este programa llega gracias a cada uno de nuestros patrocinadores ¿verdad? Comercial Ramírez es el monstruo de los precios porque en el Seibo nadie vende más barato que Comercial Ramírez en la Sánchez 55 con los teléfonos 809-552-3766 para usted comer bien bien no importa que sea bien temprano en la mañana en la media mañana al mediodía en la tarde bien tarde en la tarde en la tarde noche en la noche en la madrugada cualquier hora 24 horas de servicio la más amplia variedad gastronómica de toda la región Harold Super Deli Harold Super Deli on food en la avenida principal de el Seibo nosotros agradecemos inmensamente la visita que nos realizara hoy nuestra doctora Eduvige Chala directora provincial de medio ambiente al igual que el ingeniero Herrera y también el ingeniero Silverio ven acá ven tú tienes miedo mira esta gorra que yo tengo aquí esta mira esta esa es la gorra del líder político de esta ciudad líder sin cuarto no comprando conciencia porque él no tiene cuarto tres veces síndico Gerardo Casanova déjalo ahí y no lo mueva de ahí gracias a ustedes por habernos acompañado señores me quedé con una pregunta que ni me acuerdo pero lo importante es que la doctora Eduvige Chala está fajada junto a todo su equipo y también el equipo del ejército que la apoya de agricultura y Germán no quiere decir nada que llegó a última hora pero con Germán vamos a tener un programa especial porque Germán el funcionario que más trabaja en ese ayuntamiento yo lo digo a Gerardo se pone guapo por poner la verdad gracias a ustedes gracias doctora feliz resto del día Omar despide el programa por favor hasta la próxima semana donde estaré nuevamente con fin de semana desde la peruquería los maestros del corte de Omar Silverio kilómetro cero salida hacia Ato Mayor frente al Palacio de Justicia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video